Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, presenta Enfoques Pensamiento libre y crítico Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer minero Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión Bienvenidos Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Enfoques El día de hoy vamos a tener como invitado a Juan Carlos Ollín Un hombre que ha estado en las redes los últimos días Tanto por el lanzamiento de su libro Juego Limpio Como por el lanzamiento de su candidatura hacia la alcaldía de Quito Juan Carlos, ¿cómo entender esta mezcla? La gente fue a mirar el libro de Juego Limpio Llega el señor Lazo y también queda lanzado para alcalde Se lanza un libro y se lanza una candidatura Bueno, muy buenas noches Claudia Yo creo que fueron procesos sorpresivos Estaba trabajando en este proyecto de Juego Limpio los últimos meses Un libro que intentaba contar lo que yo he podido hacer en estos 20 años en la industria del fútbol en el Ecuador Una industria en la que pude ser testigo durante casi estos 20 años de su construcción y de lo que ha sucedido Quisiera Juan Carlos que nos cuente en estos 20 años que ha hecho en la industria del fútbol Porque usted ya pasa además de ser un hombre público Y la gente quiere saber trayectoria, obras ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ha formado? ¿Y por qué se involucró tanto en la industria del fútbol? Bueno, yo soy de esta generación que vio por primera vez clasificar Ecuador a un mundial Yo tenía 18 años cuando se dio este momento histórico Cuando llegamos a Corea, Japón Así es, en el año 2002 Y claro, el que una selección vaya a un mundial es uno de los fenómenos más importantes en la construcción de una industria del fútbol Yo particularmente empecé a abrirme un camino dentro de ese ámbito Pude poner en el Ecuador en servicio al país del primer portal de fútbol especializado en el Ecuador en ese mismo año 2002 Y posteriormente pude en una carrera corta, por ejemplo, ser el primer gerente de mercadeo y comercial Que tuvo un equipo de fútbol en el país Pude ser el primer gerente de deportes de un canal de televisión para todo el tema de los derechos en ese momento del fútbol Y posteriormente yo me empecé a enfocar más en lo que tenía que ver con el análisis del fútbol desde la óptica del desarrollo Yo me empezaba a dar cuenta que la implicancia que tenía el fútbol en la ejemplaridad pública era tan grande Que el fútbol no era simplemente un juego, tenía que ser una actividad que debía llevar No solamente estos valores de transparencia y ejemplaridad a la sociedad Sino que era un fiel reflejo de lo que sucedía Yo tuve a raíz del fútbol no solamente el inicio de mi carrera como emprendedor Luego yo he hecho empresa privada desde que tengo 19 años en otros campos Especialmente en el campo de la tecnología, del turismo Pero el fútbol siempre me dio esta lógica de poder analizar un poco más allá Y el libro finalmente fue una obra que a raíz del FIFA Gate, de este gran escándalo que nos dio Su libro se llama Juego Limpio y usted habla de transparencia y de ética en el fútbol El fútbol es cierto que refleja lo que somos las sociedades Nos alegramos porque gana la selección o nos envistecemos porque pierde o gana el equipo que uno sigue Hay una serie de elementos que hace que la sociedad entera esté futbolizada Acabamos de vivir el mundial ahora en Rusia y hay una serie de parámetros ¿Cómo garantizar un juego limpio cuando se vivió lo de FIFA Gate? Cuando se ve lo que cuesta un jugador de fútbol O cuando se mira lo que ocurre también cuando los jóvenes se inscriben para estar en la sub-16, sub-18, sub-20 Y de pronto adulteran edades, partidas de nacimiento, nacionalidades, se venden nacionalidades Es como hablar de juego limpio si hasta cierto punto a veces la afición favorece temas que no son tan limpios Y justamente de eso se trataba El árbitro Sims, el pobre árbitro ladrón, no sé si tiene culpa o no, pero lo primero que gritamos en el estadio es eso Y justamente Claudia de eso se trataba este trabajo Porque a raíz del FIFA Gate que nos invita a reflexionar adicionalmente Y nos involucra, uno no puede dejar de mencionar al capitán Luna que tramitaba en teoría visas, no sé si es real o no Es lo que pasó con Chiriboga, pero es Ecuador Es Ecuador y justamente iba a decir lamentablemente el FIFA Gate se centró en mayoría en nuestra región Fueron los países latinoamericanos los que mayor cantidad de directivos tuvieron detenidos Por supuesto, pero alrededor de las coimas, etc. los países más implicados eran los de nuestra región Y claro, quienes estábamos en el fútbol y muchas veces conocemos esta falta de esperanza sobre lo que el juego limpio implica en la cancha Porque el juego limpio era una bandera que salía con los jugadores del árbitro, era un concepto de la FIFA que estaba justamente grabado en una tela En varios equipos de fútbol, uno piensa el juego limpio del Real Madrid Pero posteriormente ese juego limpio no existía Y el FIFA Gate demostraba que ese juego limpio nos daba un baño de realidad sobre lo que sucedía en el fútbol Y claro, en la reflexión, que no intenta hacer una reflexión ni sociológica ni cultural de lo que pasa en la industria del fútbol Sino justamente en esa pérdida de esperanza de lo que este baño de verdad nos significó ¿Qué casos podía encontrar yo que me den la otra línea de la mirada? Lo que dentro de la industria del fútbol, en la experiencia personal, me pudieron demostrar Por ejemplo, proyectos como el de Liga Deportiva Universitaria Que ha tenido dirigentes que lograron un triunfo histórico para este país Fruto de una planificación estratégica adecuada Ellos creían en la planificación como parte de la victoria, de lo que querían lograr Y posteriormente a aquello también personajes como Alex Aguinaga, Antonio Valencia, Manchester United como institución Que son las personas y las instituciones con las que yo he estado cerca ¿Qué me podían enseñar ellos para justamente tratar de identificar si se podía jugar limpio en el fútbol? ¿Por qué el título del libro? ¿Hay cómo? Y mira, el título del libro era una audacia Es una audacia y es un llamado de atención ahora Usted también hablaba que gerenciaba un canal de televisión y negociaba el tema de derechos para el fútbol Otro tema que está absolutamente maltratado y turbio en este país, por decirlo menos Y ese es el tema más importante en la reflexión de la corrupción en el mundo del fútbol ¿Qué canales pueden pasar? ¿Por qué los ecuatorianos que tienen señal abierta no pueden ver fútbol? Y mire usted que yo hablo en el libro justamente de estos temas Son estas reflexiones, por ejemplo ¿Por qué en Francia el Estado francés, el gobierno francés Tiene leyes específicas para la discusión de los derechos de televisión en una liga? Porque finalmente el fútbol tiene tanto impacto en la sociedad Que la entrega de los derechos de televisión, el proceso Debe tener unos componentes de transparencia, de rendición de cuentas Tan importantes porque terminan siendo de un impacto público que muchas veces no lo medimos Acá no, acá el andarivel del fútbol siempre fue ligado a una óptica de Somos privados Y nunca hubo una discusión sobre el Estado, por ejemplo De qué queremos del fútbol en los próximos 20, 25 años de este país Y el título de juego limpio, decía yo, es una audacia Porque no intenta tener un tinte moralista sobre esta situación Sino justamente partir de este concepto de lo que significaba esta frase Que estaba en una bandera A que después del FIFA Gate Hoy por hoy en este último mundial de Rusia 2018 Por primera vez se puede ganar con juego limpio La selección japonesa de fútbol Tuvo una clasificación de etapa por haber jugado limpio Porque ahora el juego limpio Antes se lanzaba una moneda en caso de empate de puntos y goles entre dos equipos Ahora la FIFA determina que el equipo que menos faltas haya cometido Es el que clasifica Y esa victoria de juego limpio Por primera vez se simboliza y se cristaliza en un incentivo deportivo Y Japón no solamente lo ganó en la cancha Todos pudimos ver esta reflexión cultural que tuvo el pueblo japonés Con sus hinchas limpiando las gradas del estadio Con un equipo que en su eliminación también termina con un camerino completamente nítido Y agradeciendo a Rusia Y yo creo que esos son los ejemplos que nosotros debemos ir tomando Para hacer una reflexión de lo que el fútbol tiene que ver No en el ámbito deportivo Sino en todos los ámbitos del desarrollo de la sociedad Es que es fundamental porque muchos de las estrellas del fútbol Son los paradigmas o los líderes a seguir de una serie de jóvenes Entonces tiene que estar dentro de toda la sociedad Ahora, usted desde el mundo de fútbol En donde ha trabajado en diferentes áreas Marketing para el fútbol, tema de derechos, análisis de lo que está pasando ¿Por qué decide incursionar en política? ¿Sorprendió a muchos derechos que el líder de Creo, Guillermo Lazo El día de lanzamiento lo presente a usted también como candidato a la alcaldía de Quito? Bueno, yo en primer lugar no he estado solo ligado al fútbol Como decía, en mi campo empresarial he estado en distintos ámbitos Quizás el del fútbol ha sido en el que más he profundizado En términos no solamente de lo que significa su gestión comercial y pública Pero también en el análisis más profundo a nivel sociológico, cultural Yo creo, en cambio, que la vocación política es una vocación que todos la deberíamos tener Yo creo y fui formado con la idea de que todos tenemos la responsabilidad ciudadana De entrar en el entorno público Todas las decisiones que se toman en el andarivel político Son las decisiones que afectan e influyen directamente sobre toda la sociedad Y usted fue parte ya de la administración del alcalde actual ¿Cómo evaluar la administración que en este momento está llegando a su término en mayo? Partió de aquello, mire, yo cuento como anécdota En estos últimos días, yo había recibido coincidentemente los días anteriores Aceptarle al alcalde Rodas, ya electo, la invitación a participar con su gobierno Yo había recibido el reconocimiento de la revista América Economía Como el empresario del año en el Ecuador Y yo, cuando el alcalde me llamó Yo diría, muchas veces todos pensamos que entrar a la política Cuando tienes una vida hecha completamente desde fuera de ese andarivel es negativo Yo sentí en mi corazón que había que hacerlo Porque estaban en riesgo algunas cosas No solamente lo que habíamos vivido durante los últimos años En una lógica política que yo creo ha causado mucho daño a la sociedad entera Me refiero al gobierno del presidente Correa Sino que con Mauricio Rodas también estaba en juego este valor de la juventud Es decir, él ponía en riesgo lo que una generación podía entregar a la política de este país Y que lamentablemente es lo que vivimos ahora No solo me decepcionó a mí como joven Sino que nos ha decepcionado como ciudad, como administrador Pero lo que no podemos, Claudia, es permitir que una mala administración O en el caso de otros políticos, por ejemplo, como Iván Espinel Tiene exactamente mi misma edad Pero está sindicado por corrupción, por enriquecimiento ilícito Pero aparentemente va de candidato también en Guayas De nuevo conjuntamente con el señor Jairala de acuerdo a los últimos datos Imagínese lo que son esos antivalores para el crecimiento de nuestra sociedad Y yo creo finalmente que sí, ser joven no es un valor en sí mismo Tiene que ver con nuevas formas que podamos entregar a la política Y finalmente tiene que haber un equilibrio de experiencia Su nombre ya estuvo desde hace algunos meses como las posibilidades para lanzarse a la alcaldía de Quito ¿Cómo saber si ahora sí va, no va? Hay muchos en el entorno al partido, creo, se han dado muchos nombres Y también hay dudas sobre la validez de las palabras Usted habla de juego limpio Para mí el juego limpio es la palabra que se da, la palabra se cumple No importa que esté escrito de por medio ¿Cómo lograr llegar a eso cuando su nombre ha estado, ha dejado de estar, vuelve a aparecer Se nombran otras personas en estos transcursos de las precandidaturas Que realmente la política está en ebullición Y es así, como yo digo, he estado vinculado a la política muchos años Conozco a la mayor cantidad de... Pero no tanto, usted es muy joven Por supuesto, pero por lo menos unos 12 años, Claudia En que yo no he dejado de involucrarme en lo público Cuando yo tenía 21 años de edad Yo trabajaba con Rodrigo Paz Quien decidió en ese momento Entrar a la disputa por la alcaldía de Quito en el año 2004 Frente al mismo Paco Moncayo Y él me vinculó Él es uno de los referentes más importantes para decir Para decirnos siempre que debíamos entrar en lo público Que no podíamos desantendernos ¿Y cómo siendo tan joven se involucró? Porque ahora uno cuando habla con jóvenes, soy profesor En fin, a los jóvenes les cuesta ingresar en política Yo creo que por esos referentes, Claudia Porque cuando uno encuentra los casos ejemplares A los que uno les pueda despertar otras historias de lo que vemos Yo creo que la esperanza surge en decir Es posible hacer las cosas de manera distinta Es posible terminar una administración pública siendo honesto Por favor, tenemos varios referentes Solo en Quito Personas con las que he podido trabajar muy cerca Como Rodrigo Paz, como Roque Sevilla Son esos casos que nos permiten reflexionar a la política desde otra óptica Su hermana, Claudia No hay que desatender los casos de la política Que son visibles para nuestra generación De que otro estilo es posible Y claro, yo tomé la decisión Porque uno de los temas que hablamos hoy por hoy en la política Es qué significa entrar a la política Y yo creo firmemente en que uno tiene que militar en un proyecto político Yo tomé la elección de creo ¿Y qué posibilidades ve usted? ¿Usted milita en creo? ¿Qué posibilidades ve de llegar a la alcaldía? ¿Y cómo hacer que la gente vuelva a confiar en un joven? Porque la administración anterior confiaron en un joven Eso es lo difícil Y tal vez voy a regresar a la pregunta anterior Porque yo creo que efectivamente lo que sucedió la semana pasada Que fue para mí una gran sorpresa en las palabras de Guillermo Yo solo puedo agradecer la postulación ¿No había la posibilidad que usted diga No, gracias también Que Guillermo lo lanza Y no pues decía no, no, no Lo que habría que hacer es que Él no ha lanzado todavía una candidatura Él ha postulado mi nombre Dentro de las posibilidades que existen dentro de creo Y alrededor de aquello Yo creo que tiene que hacer ahora el partido El que dentro de sus procedimientos internos Tome la mejor decisión Yo he estado en estos días en una reflexión personal A raíz de ese anuncio de Guillermo Lazo De mi posible postulación Sobre justamente si a partir del día de mañana Cambio toda mi vida para dedicarme a lo político Y lo interesante de esta reflexión Más allá de todo lo que sucede Porque claro, en redes automáticamente A raíz del anuncio Uno se vuelve un factor de crítica, de análisis Y yo creo finalmente que la política en este momento Requiere que nos involucremos Yo tengo mucha ilusión de que De que finalmente en los próximos meses La ciudadanía pueda conocerme Pueda conocer lo que he hecho Y nuevamente Entrar en este concepto De si la juventud es un valor en sí mismo Pero tampoco en sí mismo Es un factor de detrimento de una candidatura Porque habemos jóvenes preparados Habemos jóvenes con experiencia profesional suficiente Y con la capacidad de conocimiento De lo que el municipio necesitaría Para ellos simplemente Lo que tenemos que lograr Claudia es un equipo Es un equipo Así allá queremos ir ¿Cómo ir conjugando un equipo En donde esté juventud y esté experiencia? Porque tampoco Esa es la clave La preocupación muchas veces es que los jóvenes No ven con buenos ojos La experiencia de los no tan jóvenes ¿Cómo ir combinando esta serie de elementos? Yo creo que se requiere Que se requiere un equipo humano Que justamente mezcle Esa juventud y experiencia Pero sobre todo Sea un equipo de personas Que comparta plenamente Las visiones de honorabilidad De ética que se requieren Para sacarle a esta ciudad De un hueco moral En el que se encuentra Quito siempre fue un referente De la mejor de las políticas Quito siempre fue un referente No solo a nivel nacional Sino regional De lo que era una administración eficiente Y lamentablemente Estamos en un momento En el que parecería Que esta nube gris Nos envuelve con un pesimismo muy grande Pero yo creo Que si nosotros como equipo Podemos presentarle a la ciudadanía La propuesta en la que hemos venido Trabajando en los últimos meses Ustedes tienen una propuesta ¿Cuándo va a presentar esta propuesta La ciudad también Para conversar nuevamente En un espacio acá? Creo que hay tiempos ahora Las elecciones son en marzo Exactamente Las lecturas se escriben Hasta el 21 de diciembre La reflexión en este momento Girará en torno De la legitimación De esta posible postulación Dentro del movimiento Creo Yo soy una persona Que quisiera llegar Con el concepto de unidad En primer lugar Dentro del partido Para posteriormente Esta unidad Tratar de hacerla Con la mayor cantidad De actores Que compartan esta visión Y estos principios De lo que queremos Para Quito En los próximos meses ¿Cómo devolver a Quito? Usted habla de la administración Eficiente Pero también ¿Cómo devolver el orgullo De ser quiteño O de vivir en Quito Que existía hace años? En este momento No existe ese orgullo Y ese respeto A la ciudad Que nos acoge ¿Cómo lograr esto? Yo creo que uno De los problemas Más grandes Es aquel Que no nos reconocemos En este momento Lo que somos Y esto tiene mucho Que ver con lo que pasó En la última década En este país Cuando tuvimos Un gobierno nacional Que trató Desde 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 el gobierno central De imponer Ciertos Ciertos proyectos Ciertas problemáticas Que debían ser discutidas Por los quiteños Y yo creo que Que eso hizo un daño Muy grande Desde Desde el haber discutido Estos patrones De nuestro himno Es decir Hay que volver a pensar En este concepto No solamente de quiteñidad Sino de lo que significa La capitalidad Lo que fue Quito Dentro de la historia La discusión De la fecha De fundación De nuestra ciudad Queda para los historiadores Pero si pensamos En el Quito milenario O ya en el Quito hispánico Quito fue un centro Y un eje Para la política regional Y nosotros Nos olvidamos de aquello Porque las últimas Administraciones Finalmente Nos han dejado Una ciudad En medio de una crisis Que ha perdido ¿Y cómo hace? Usted acaba de lanzar Juego Limpio En el tema deportivo ¿Cómo hacer que también El Juego Limpio Ingrese en la política? Yo creo que esos son Los valores fundamentales Para llevar una Sobre todo Una educación en valores Yo creo firmemente Que los procesos En el desarrollo local Que han tenido éxito No solamente en el mundo Porque a veces Uno piensa En casos europeos Y te dicen Bueno, pero eso es allá Otra cultura En nuestros En nuestros países vecinos Alcaldes que han tomado La cultura La cultura cívica Que tuvieron un éxito enorme A la hora de desarrollar Una gestión eficiente Y sin irnos más lejos Claudia Acá mismo Rodrigo Paz Empezó Un proyecto Ciudadano Alrededor de esta cultura Cívica En educación En valores Que tuvo resultados Entonces yo creo Que si yo podría Mezclar estos valores Que nos puede enseñar El Juego Limpio Son aquellos Los Yo diría Los detalles Que nos podrían hacer Cambiar Como ciudad Como sociedad Para buscar los objetivos Que esta ciudad De futuro tiene Muchísimas gracias A Juan Carlos Dolguín Recordamos que Él presentó el libro La semana pasada El Juego Limpio Y además Es precandidato A la alcaldía de Quito Él nos dice El partido tiene que Todavía resolver Algunos temas Él plantea Una candidatura Joven Una candidatura Que busca Un juego limpio Que busca Respeto a valores Y devolver a Quito Ese nombre Y prestigio En lo que tenía que ver Con administración municipal Algo que muchos Extrañan De la ciudad Y extrañan también El posicionamiento A Quito Como líder En varios temas No solamente En el país Sino en la región Y en el mundo entero Gracias nuevamente A Juan Carlos Dolguín Recordamos Que estamos semana a semana Con ustedes Y que pueden enviarnos Sus comentarios Y sugerencias A través de las redes sociales Claudia Arteaga S Y Telesucesos Nos vemos la próxima semana Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Telesucesos Canal 29 Presentó Enfoques Pensamiento libre Y crítico Día a día Buscaremos Diferentes visiones Para la comprensión De la realidad Del tercer minero Enfoques Un espacio Que une noticia Análisis Y opinión You Y Y Y Y Y